Tú eres conciertólogo. ¿Hace cuánto tú piensas que Balboni tenía ya esto guardado? Bueno, fui a ver, también me llegué a información que no puedo divulgar rápido. Pero ya a mí me habían comentado. Que esto iba a pasar. Que iba a pasar. Estaba confirmado hace un momento. Estaba confirmado. Desde... Que ya no estaban empezando a decir, miro... Desde Jowell y Randy esto estaba confirmado. Y decimos... Cinco, seis, cinco, seis, siete, ocho, no puedo, tengo ensayo. Sí, señor, ¿qué es la que hay? Bienvenidos a otro episodio más de No Puedo Tengo Ensayo. Si es la primera vez que estás viendo este contenido y no sabes quién soy yo, mi nombre es Yadiel Carrasco, soy el host de este podcast. Que tú ahora mismo, como ya yo sé que te caí bien, para allá abajo hay un botón de suscribir. Para allá abajo hay un botón de suscribir en rojo. Que si tú le das, se convierte en gris. Yo lo necesito en gris. Por eso significa que estás suscrito a este canal. Y de paso, al lado derecho ahí, hay una campanita que tienes que meterle. Ah, también, confianza. Claro, para que todas las notificaciones de este podcast te lleguen. Quiero ser bien enfático, ¿verdad? Estoy diciendo, mira, esta gente, óyeme. Dije que te compré pan. O sea, esto es para que ustedes tengan una idea de lo que va a estar pasando hoy. Si tú, ¿verdad? Que no puedes ver este contenido porque quizás estás en un ensayo. Es este vacilón, Dios mío. Yo no puedo ni creerlo. Estamos en Spotify y Apple Podcast, como No Puedo Tengo Ensayo TV, también estamos en Instagram. Nos consigues como NPTTV y Facebook, No Puedo Tengo Ensayo TV. So, yo te recomiendo que te suscribas, sigas todas esas páginas, porque vamos a estar subiendo el contenido de hoy y de otros contenidos que ya existen ahí. Pero el de hoy está bien duro. Ya tuviste este intro. No me dejas ni hacer el intro. Y si no lo sigues, mira, lo que es para ti es. Ahí está. Viste. Viste. Gracias a todas las personas que nos ven, de los diferentes países. Siempre lo digo, y no me canso de decirlo, bien agradecido con el apoyo que le están dando a este podcast. So, necesito, ¿verdad? Que se suscriban, que compartan para que sigamos creciendo como familia. So, el podcast que tengo a continuación. Ya ustedes vieron más o menos la dinámica de cómo va a estar esto hoy. Son dos amigos míos. Yo los quiero un montón. Han tenido, han tenido... Han tenido una trayectoria, ¿verdad? A ver, papá, ahí está. Súper buena. Vamos a hablar de los comienzos de ellos. Pero actualmente trabajan en conjunto y tienen un podcast, no, una página, ¿verdad? De redes sociales, donde tú que eres fanático de todos los conciertos, porque no se encierran solamente en cosas urbanas. Hacen de todo. Ellos son, mira, Giovanni Hernández y Ana Salgado. Y juntos son el team de... ¡El Concierto! ¡Sí, señor! Ahora pueden hablar lo que les dé la gana. ¡Ahora! ¡Ahora! No lo podíamos hablar ahorita. Nada, pero nada, eso pasa. De andre, de andre, de andre. Gracias, gracias, Yadier, por esternos aquí. Yo voy a acercarme porque estoy sudando como siempre. En tu estudio. No hemos empezado. Las pavelas de esto ya me tienen así. Mira, voy a arrancar rápido, hermano. Primero que todo, se encuentran bien, tan bien que es la que hay. Se le hizo difícil llegar aquí. Cabo, es fácil. Fíjate, ¿no? Fue súper rápido, ¿verdad, Ana? Pues ya está, pues ya está. Cabo, puedo. Aunque me estacioné en una casa que no era, pero... Ah, pues eso pasa. Eso pasa, pero eso es culpa. Siempre llevándole a la contraria a Ana y pues me fue mal. Eso es culpa de Google. Eso es culpa de Google. Ella me dijo que no era ahí y no le hice caso. Mira, yo tengo varias preguntas para ustedes. Lo primero que quiero hablar es... Ustedes ya hacían contenido en redes sociales hace un tiempo atrás. De buenas a primeras se toman un break, ¿verdad? Que podemos hablar de eso si quieren. Si no, no lo tocamos como ustedes quieran. Esto es lo bueno de este podcast, que aquí ustedes hablan lo que quieran y lo que no, no lo hablan. Lo tocamos, 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 lo tocamos. Ya está. Aquí tocamos todo. Antes de ir a sus comienzos, yo sé que ahora están trabajando lo que es la página del concertólogo que les va a otro nivel. A otro nivel, casi, si no los tienen ya, creo como 68 mil seguidores. Por ahí va la vuelta. Yo a veces me pierdo. Por ahí va la vuelta, ¿verdad? El crecimiento de esa página. 68 mil trescientos. Ahí está, casi, bien poquito. Ha sido bien rápido, ¿sabes? Porque este proyecto, ¿cuánto tiempo lleva ya más o menos? Wow. Yo vi, te lo sabes. Lleva como siete meses, si no me equivoco. Y en siete meses ya tienen casi 70 mil seguidores. Gracias, gracias al señor, gracias al trabajo duro de nosotros dos. Porque no es tan solo el mío, es de la voz de la experiencia, Ana Salgado, que está detrás del muñequito del concertólogo, prácticamente. Este proyecto comenzó un 11 de noviembre, esa fecha nunca se van a olvidar. Ya, ya. Me acuerdo. Insert viol, los violines aquí. Claro, los violines siempre tienen que sonar, porque ahí fue que comenzó todo. Pero, ¿qué les dio con hacer este tipo de contenido? Porque ya ustedes hacían contenido, pero bien distinto a lo que es esto. So, ¿qué pasó en ese in-between? O, ¿cómo nace la idea de, entonces, hacer este tipo de contenido? Y me parece que el nombre está súper genial. O sea, ¿cómo nace esta idea? Pero, ¿qué hacemos primero? ¡El huevo a la gallina! ¡El huevo a la gallina! ¡Ella es mi compañera Ana! ¡Ella va a empezar! Yo voy a introducir, voy a introducir y Ana, pues, entonces me sigue. Eso ya me lo tiraba en todos los proyectos. Yo soy el que presento. ¡Métele! ¡Te toca! No, porque Ana sabe más información. Es que a mí se me olvida. A mí se me olvida mucha información. Y Ana, pues, está ahí de back-up. Pues, nada, pues, este proyecto, el proyecto de Joe H.S. De hecho, pues, comenzó como una inquietud, como prácticamente estábamos ensorrados. Estábamos como que buscando qué hacer en la pandemia. Exacto. Ya, obviamente, habíamos trabajado varios proyectos. Habíamos hecho 20.000 cosas, que sí sketches, que sí baile. 20.000, lo que menos tú te imaginas, nosotros dos prácticamente lo habíamos hecho prácticamente. Y, pues, de la inquietud, pues, yo le digo, Ana, yo quiero montar, porque yo para ese entonces me habían fibrado un montón con YouTube. Ok. Y estaba viendo muchos youtubers que sí de España, que sí dominicanos. Y yo decía como que, contra, a mí me gustaría hacer algo parecido. ¿Sabes? No tenía que ser igual, porque obviamente cada persona, pues, Exacto. Se identifica con su proyecto. Y yo, Ana, ¿qué tal? Yo poco a poco, pues, fui anotando ideas. Ideas medias raras. Y Ana, pues, fue organizándome el proyecto. Fue organizándome. Y al final, cuando ella me entrega, porque Ana es la que lo argumenta todo, lo escribe, lo pone bien formal. Y me dice, todo lo que tú me dijiste, aquí está. Dividido. Sermentado, organizado. Sermentado, organizado. Y yo dije, contra, se escucha bien. ¿Qué tal lo hacemos? No, me lo entregué en un portafolio casi. Le voy a decir que no. Es que yo te he intentado. Pero el proyecto es hecho, esto es literal. Entonces, pues, yo, ahí tengo a mi hermano que es diseñador. Ahí tengo a mi hermano que es diseñador gráfico. Y yo dije, contra, déjame decirle más o menos nombre medio cool, medio raro. Y él me hace logos diferentes. Y yo, pues, entretente. Ya. Y Manolibra ahí mete mano. Se puso creativo, me hizo un par de logos. Y eso lo envía a la gana, ¿qué tal? Tenernos los logos, tenernos todos, sin tener un episodio. Y sin tener un estudio. Y sin tener estudio, nada. Porque ya está bueno, venga. So, el caso tuyo es que tú tienes, tu preparación es, y me corrí porque no estoy muy seguro, es en teatro. Ajá. So, esta parte creativa, tú nunca la habías puesto en práctica hasta este momento, o ya todavía habías tenido experiencia previa. Sí, lo que pasa es que, es que yo no sé ni cómo decirte. Pero es que yo he hecho de, o sea, de todo. O sea, he estudiado de todo. O sea, mi bachillerato es en teatro. Pero yo he estudiado de todo. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo no soy una persona que se aburre y prende el televisor en una serie. Yo vengo y me inscrupo en un taller de algo. Me pongo a leer algo. Y, Tacho, mano, es que he cogido, por ejemplo, talleres de mercadeo, de publicidad, de manejo de redes sociales, de administración, qué sé yo, de un montón de cosas. Entonces. Servicio de vida, ayudarnos a organizar la vida. Sí, no, de verdad, que lo debería, Tacho. Hasta maternidad responsable de todo. No, no, de verdad, es como de todo. He leído un poco de todo, he tomado talleres de todo. Entonces, o de muchas cosas que me han ido ayudando. Entonces, este proceso de tomar las ideas de Giovanni o whatever, y yo soy bastante técnica también. Entonces, pienso en todo y busco la manera en que, ok, la idea está brutal, pero. Y conceptualizarla, quizás. Esto es como una receta. Esto es como hacer un arroz. Sí. ¿Qué vamos a hacer primero? O sea, no necesariamente el orden se tiene que seguir, pero deben haber unos pasos para que lleguemos allá. Porque tú no me puedes venir a mí a decir, y eso de cada rato se lo digo, Tacho, quiero ir y quiero lograr esto. Ajá. ¿Qué tienes? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Qué necesito para llegar a esto? Sí, cuál es el norte. No me vengas a decir a mí que quieres hacer un juego de, ajá, y que tienes que comprar. ¿Tienes el dinero para invertirlo? O sea, dime que es posible. No vengas a decir que la idea está brutal. Es posible. ¿Y para qué tú lo vas a hacer? Sí, que se quede guindada y la idea y no pase nada. Hay unos cuestionamientos de que vemos si es posible también, porque lo que puede pasar muchas veces es que tengamos una idea y nos parezca una idea espectacular. Sí, pero cuando la ejecutamos, tal vez no fue tan espectacular o a nadie le gustó. Y no resulta. Exactamente. Y en verdad no somos buenos haciéndolos, que pues pueden pasar muchas cosas. Yo en el camino me di cuenta que no era bueno haciendo muchas cosas. Pero ese Joe HSD Show, para el que no sabe, era un programa de juego que salió en la pandemia. Justo en el primer año de la pandemia y grabamos acá en Caguas. Que by the way, súper bueno. O sea, yo tuve la oportunidad de ver lo que era y el andamiaje de todo esto. Y me parecía genial porque sí vemos contenido en YouTube, pero al momento de que tú ibas, que yo tuve la oportunidad de verdad en su momento de ir, había una estructura. Y eso se notaba desde el call en que tú tienes que llegar, la vestimenta, vamos a jugar esto. O sea, todo era bien estructurado. Y yo creo que eso es parte esencial de que cuando la gente ve un producto, saben de que, ok, esto no es una loquera. Que muchas veces, yo me imagino que le tiene que haber pasado, muchas veces cualquier persona piensa que tú puedes hacer whatever en YouTube. Y esto sí, al principio era como que más o menos esa idea, pero ya esto ha cambiado. O sea, si tú no te organizas y te estructuras, te perdiste. Y es que no hace sentido. O sea, no hay manera en que tú puedas tener un producto por mucho tiempo si no lo tienes estructurado y organizado para que funcione. Y en tu caso no era así. Tú eras como más... Yo daba la idea. Yo daba la idea porque es que yo, ¿sabes? Yo pienso muchas cosas a la vez. Obviamente, Ana es la que estructura y me ayudaron muchas personas, ¿sabes? Aquí estuvo la ayuda de mi novia, que me ayudaba a limpiar con Ana, Kenneth, que es de los míos personales. Ah, lo que es. En las grabaciones no salió un proyecto si Kenneth no estaba, ¿sabes? Y nos ayudaba mutuamente. Yo le ayudaba a grabar su programa y él me ayudaba a mí. Era como un tipo de intercambio. Claro. Sí, es muestra quizás también de agradecimiento por lo que da. Sí, es. Claro. Cuando uno empieza un proyecto que mucha gente piensa esto, ¿no? Hay que hacer un show. No, oye. Entonces empieza... El reguero que se hacía y ahí limpiábamos nosotros mismos, el mismo grupito que estábamos. O sea, era bien trabajoso, pero... Ese proyecto... Consumía mucho tiempo. Era de cuatro personas. O sea, eran cuatro personas, aunque se vieran dos, dependiendo del juego. Exacto. O se vieran uno solamente. Sí, pero era un equipo de cuatro personas. Exactamente. Era todo el tiempo cuatro, ¿entiendes? Era un montón. ¿Qué tanto? ¿Era la primera vez que hacían YouTube los dos? Sí. ¿Algo para YouTube? Solo sí. Solo sí. ¿Qué tanto aprendieron de esa experiencia? Porque uno ve las cosas de YouTube y uno dice, esto es fácil, esto es un teléfono, una cámara y vamos a darle. Un montón. Hasta que vea el proceso. De ese proyecto yo pude aprender, obviamente, porque yo era una persona sumamente desorganizada, todavía lo soy, pero ya estoy un poquito más centrado. De haber cambiado el cambio. Pues yo aprendí de ese proyecto, la real, a lo más que yo le he sacado el jugo de ese proyecto, es la consistencia. Que sin consistencia prácticamente no existe nada. Porque si tú quieres hacer un proyecto, quieres hacer algo nuevo, es como que, ok, pues dale, dale, dale todos los días, porque te vas a dar cuenta de algo. Y poco a poco lo vas cambiando, poco a poco vas mejorando, porque nadie nace sabiendo. Esto es como que tú naciste y dale. Tú quieres pintar casa. Yo quiero ser el mejor pintando casa, pues tengo que ir practicando. Lo mismo con el baile. Quizás al principio no te sale bien, ¿me entiendes? Tienes tus chivitos, dejaste, ¿me entiendes? Pero vas ajustando. Y es como yo digo, ¿sabes? Yo en ese momento, yo comencé el segmento de las preguntas, pero uno tiene que reconocerse también. Yo no soy muy bueno en la edición. O sea, aquí tenemos una maestra. Hermano, espérate, time out. Ahí va, ahí va, ahí va a contar la historia. Como un bello grabando. Y todavía no me sale. Y teníamos un juego que se llamaba El Bar. ¿Tú sabes cuántas veces teníamos que grabar el intro porque decía Erbal? Erbal. Al revés. El Bar. Pero yo ya no me doy en... Pero estaba en exclusivo. Entonces después decía... Hoy en... Erbal. Erbal. Y yo... Diablo, otra vez. Eso es lo bueno de estos proyectos porque realmente si tú te reconoces que tú no eres buena en algo. Exacto. O que tienes que mejorar. O que tienes que mejorar. Te da un tiempo ya. Ya. Y lo de la consistencia es bien importante. O sea, la gente muchas veces piensa esto es subir un video y para afuera. Pero si consist... Si tú no creas la disciplina de tú subir por lo menos, qué sé yo, un contenido semanal va a llegar el momento que no va a ser... Va a dejar de ser importante para ti el proyecto y es como que pues lo estás haciendo porque sí. Aprendí a editar también. Yo no sabía... Aún aprendí un montón de cosas. Yo no sabía editar. Yo no sabía editar y aprendí con ese proyecto. Mira, ¿tú sabes qué? Algo que yo aprendí y qué bueno que... Que podemos... O sea, no empiezo a reír. Sí. Para que yo empece a... Vamos a ver si es verdad. Ay Dios mío, vamos a ver que vas a caer. Hay su momento para eso. Vamos a ver. No, pero antes de eso, yo siempre tuve esta inquietud pero pienso que esa fue una de las primeras veces donde dije, mano, esto es una confirmación full de la falta que hace la educación administrativa, la educación financiera, la educación en mercadeo y publicidad para todos los artistas, ya sean actores, bailarines... Cualquier arte. Cualquier tipo de arte. La importancia en la educación administrativa, mano, salimos de la universidad, los artistas, y no sabemos manejar muchas cosas. O sea, ya, por ejemplo, si en mi caso tenía una idea de muchas cosas, pero llegó un momento y siempre pasa en todos los proyectos donde tú dices, ok, el proyecto ya tiene un concepto. ¿Qué pasa después del concepto? Hay que generar ingresos para que este proyecto sea sustentable. Para que se mantenga vivo, exacto. Y pues, no es que nos hagamos ricos necesariamente, pero no perdamos dinero en el proceso de crear el contenido. no sabía montar una propuesta. O sea, no sabía cómo sacarle dinero, no sabía cómo hacer el cálculo de cuánto vale mi trabajo o cuánto vale X cosa más mi trabajo, cuánto vale editarlo, a cuánto... Entiendes? Tener una idea del mercado quizás. Montar este muñequito y después hacer una propuesta con unos servicios, o sea, eran unas palabras y montar unas categorías y unos paquetes y vendérselos a una persona para que te auspice. Yo estaba así, yo decía, ok, anda, vale. Montón de trabajo. O sea, es mucho lo que falta a veces y salimos de la universidad o lo que sea y de momento los artistas lo que tienen es una laguna porque sabemos hacer muchas cosas y de momento no sabemos cómo cobrarlo, cómo amigarla, cómo llevar la carrera de nosotros. Cómo venderlo, cómo yo vengo y me proyecto y no solamente se hace esto que tú ves, sino que mira, yo te voy a hacer la propuesta, yo te voy a hacer la factura, yo te voy a... Yo sé cuánto vale mi trabajo, o sea, en el momento de sentarme a negociar no vas a venir a... o no vas a venir con cualquier cosa. Y la conversación es diferente, o sea, no es lo mismo que tú vengas y hables con el director técnico que hables con el publicista. Exacto. ¿Entiendes? Que a esa gente te va... Esa es otra palabrería y otro flow que a eso fue una de las primeras cosas que yo hice como, anda, esto, ok. Sí, porque estaba... Ahí estaba pensando, ah, que se vea bonito esto, lo otro, pero ya en ese mundo yo no sé venderme. Es la parte administrativa. Y ahí Pulana entró. Del creativo. Del creativo. Esto se va a hacer así. Bueno que también lo has visto reflejado muchas veces en el teatro, pasa, o sea, en cualquier arte. Totalmente. Hay muchos artistas, ¿verdad? que a la mujer tiene un talento brutal, pero su carrera quizás no es sustentable porque no conocen este tipo de jerga, quizás las herramientas, cómo llevar mi carrera. pasa mucho que salimos y no sabemos cómo optimizar lo que trabajamos y viene siendo esto, hay que revisar los currículos de las universidades muchas veces también porque toda profesión debería tener unos cursos de mercadeo y de publicidad porque, ay, yo sé hacer de todo, pero ¿y si tú no lo dices? ¿qué va a pasar? ¿cómo la gente sabe de qué tú eres capaz? Tú me puedes decir, ven y dímelo y no te creo, te lo voy a tener que vender y voy a saber vendértelo. Lo tengo que llevar a la práctica. O sea, exacto, igual, podemos buscar los publicistas, podemos, pero, bueno, la verdad es que en muchas ocasiones uno tiene que hacer todo y en el caso de nosotros que estábamos haciendo este invento era como, ok, nos toca. Sí, claro, en ese momento, pues gracias a Dios, pues teníamos como, o sea, tenía la oportunidad de pedir consejos y pues tuve buenos consejos, pero si no, era como estar flotando y nunca iba a pasar. Y gracias a eso, obviamente, ahora, pues la cosa cambió. Claro. nada, pero un nivel súper pro. Ahora es que me me lo peca a mí. Ahora no es quien tiene, ahora no sabe cuánto vale, dónde es la cosa. A veces, me gusté. Yo no, la real, lo administrativo, yo en mis proyectos, yo no lo corro. Eso yo se lo dejo a Ana. Ana, ¿cuánto tú crees que no? Buena decisión. Es que la real. Es que yo me lo sepa a todo. No es que se lo sepa a todo, pero yo soy una persona que yo soy bien, yo soy bien débil en esto. Yo soy una persona débil en cuestión de que yo puedo dar, o puedo dar demasiado trabajo por tan poco budget, o por tan poca cosa, o sea, como que. medir. No, no sé medir, yo no sé medir. Y así yo puedo decir, sí, 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 lo hago, inconsciente. Y Ana, no, pero es que eso va al momento. Yo, ok, yo soy chévere, pero yo soy muy realista. Yo soy chévere, yo soy chévere, es realista. Es realista. Si estoy jada, te van a cancar. Y sí, y sí. Ahí lo soy. ¿Y qué pasa? Pero con mayúsculas. Mira, pero ¿sabes lo que pasa? Que, ok, yo tengo buena memoria. Yo no. A mí puede que hayan cosas que me hayan dicho, consejos que me hayan dicho, que me retumban. Y a mí una vez alguien me dijo, no pesete. No pesete es, porque si peseteas ahora, desde el principio, después, no vas a poder dejar de pesetear nunca. Se te va a hacer complicado dejar eso. Y yo duermo y digo, no pesete. Porque entonces, y hace poco lo hablamos, tú, por ser chévere, a veces tú dices, pues, te voy a cobrar tanto, aunque tú sabes que eso es mentira. Mentira, claro. Entonces, tú te estás quemando, y estás dejando todos tus cartuchos por, por nada. Por nada. Prácticamente. Entonces, el problema es que cuando esa persona regrese, y tú quieras, subirle, Aumentarle. Pero la realidad es que no necesariamente estás subiéndole, estás cobrando lo que en realidad es. Lo que tú, exacto. La persona va a ser, oh, pero me voy a solucionar que esto es mentira. Que en esta industria pasa todos los días. Por eso, desde el principio. Todos los días pasa. So, ustedes tienen este proyecto, dejan de hacer este proyecto por un tiempo. ¿Qué pasó en ese tiempo? ¿Sabes? Como que, ¿qué cambió? Quizás lo que estaban haciendo no era lo que, no te sentías cómodo. ¿Qué pasa en ese gap? Ok. Desde mi, No, pero, mira, tú dices que está cabrón, pero yo te voy a resumir en pocas palabras. Yo te voy a decir, te lo voy a resumir en pocas palabras. Estas cosas hay que hablarlas. De la manera que las puedas decir. Pocas palabras. Y esto yo nunca le he dicho. La real, la real, sin truco y sin nada. Llegaron dos personas malas leches. Hacer cosas que, obviamente, nublaron mi vista, nublaron mi mente, porque yo estaba, yo estaba contento, por lo que estaba pasando. Ana me estaba ayudando. Pero, en ese momento, yo no estaba tan fuerte mentalmente. Yo estaba débil. Porque yo estoy, yo estoy pensando en muchas cosas. Yo estoy pensando en cómo generar ingresos. Yo estoy pensando en cómo pagarle a las personas que me están ayudando. Yo devolveré ese favor. O sea, yo les estaba dando mente a muchas cosas, y no estaba tan concentrado en el proyecto. Y no pichar que estábamos en la pandemia. Y estábamos en la pandemia. Y uno no tiene, emocionalmente uno tiene esa vuelta también encima. Uno está muerto. Había muchas cosas pasando en el momento. Y, pues, llegaron dos personas malas leches. Me dejé, obviamente, dominar por eso. Y pausé prácticamente todo el proyecto. Full. Dejé de publicar. No subí nada. Me desaparecí. Todo lo dejé. Tú fuiste el último libro. Yo tengo, yo tengo algo que decirle a esas dos personas malas leches. En verdad son, yo no sé quiénes son. Y esto lo voy a decir yo. Ellos no son responsables de mí, de lo que yo vaya a decir ahora. Esto lo asumo yo. Son unos cabrones. Yo estaba esperando. Y Ana sabe. Yo estaba esperando loco de que saliera ese contenido porque para mí quedó a otro nivel. Y cuando ella me escribe, me dice, mira, yo no sé qué le pasa a yo. Que inclusive yo te escribí. Sí. Sí, que te habla con él. Habla con él. Yo creo que no quede pronto que hablen con él. Lo dejé a mitad. Y yo, papi, me quedé. Y está bien rico esto. Como que, en verdad, la vibra fue bien buena. Y me jodí por esas dos malas leches. Yo por lo menos, es que yo tengo, por lo menos, dejo ese baúl de recuerdos y yo tengo un disco duro que yo dejo todos los proyectos, todas las cosas que yo hago y yo las dejo ahí. Incluso el proyecto tuyo está a mitad. Lo dejé a mitad. Yo llegué hasta ahí. Después de ahí yo dije, no puedo. Incluso, el video que más view cogí en mi página en cuestión de ese proyecto fue uno de un minuto que creé con ustedes. Sí, el de Shakira. El de Shakira. El de Huaca Huaca. Eso fue bien viral. Eso fue viral y fue así, fue inconsciente. Porque hicimos lo que realmente, pues como que estaban vacilando. Nos estábamos divirtiendo. Nos divertimos, y lo tiré y ya inconsciente. Ese video fue uno de los más virales que se fue. Yo creo que lo que está, cabrón, el capture también ayuda un montón. Después de eso. Lo que escribió. Me acuerdo que teníamos un capture raro. Que no era como... Decía algo de, yo me acuerdo, decía algo de... Algo de que cuando la Missy te dice, cuando te dice, vamos a hacer dos puntitos. Y la Missy, vale dos puntitos. Papi, tú te esmera. Exacto. Yo voy a tratar de conseguirlo y no sé, lo pongo, lo linkeo para acá abajo. Está todavía, está todavía. Ese video se fue muy viral. Está todavía. Y que la gente estaba esperando que iba a pasar después de... Eso fue lo último que yo publiqué. Esa fue la última publicación. De cuestión del show. Eso fue lo último. Cuando tú dices que te dejaste llevar, que, ¿sabes? Tú paras el proyecto por la presión que tú tenías quizás emocional o el hecho de que... ¿Qué fue realmente lo que sucedió? ¿Por qué? La real, yo me sentía como que, no sé, como que brumado, me sentía perdido. Yo me sentía... Sabía que estaba haciendo un buen proyecto, pero yo no me estaba llenando, como que me sentía perdido y eso fue como que, bum, esa mala leche y yo dije, diantre, mano. Uno como que quiere superarse, quiere salir adelante con otras cosas y como que te caiga esa nube o ese balde de hielo encima es como que, diablo, mano. ¿Cómo tú bregaste con eso? Me dejé llevar, me dejé llevar por lo negativo y ya y me tomé. Porque yo imagino que obviamente si él no quería, él pausó el proyecto y tú escribes a mí y como que háblale, no sé qué le sucede. ¿Cómo tú bregas con eso? Porque obviamente tú eres parte también del proyecto. Si él para, tú también. ¿Cómo tú bregaste con esa situación? ¿Cuál fue tu approach? Bueno, en realidad, primero, primero, que a veces se subestima, lo hemos escuchado mucho, pero sigo pensando que se subestima el hecho de que la gente no sabe cuál es el poder de la palabra. Entonces, no solamente de la palabra que tú le digas a alguien frente a frente, sino la que tú dices detrás, ¿entiendes? Ya. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un espacio donde estamos invitando personas, a nuestro núcleo de trabajo, como comentamos. Entonces, no todo el mundo llega con una buena intención. Lo podemos sentir a veces, a veces le pichamos esa energía, etcétera, pero llevábamos tiempo acumulando mucha energía porque invitamos un montón de gente, pero, y todo el mundo, bueno, venía con una actitud bien chévere y conocimos gente brutal y le agradecemos un montón, pero no todo el mundo que invitamos de verdad tenía buena intención. La intención de estar ahí. Y nosotros lo notamos. ¿Qué pasa? Que aunque tratemos de que eso no nos invada, sí lo hacía porque retumba muchas veces en nuestras cabezas lo negativo. Tal vez la persona dijo 100 cosas buenas y dijo una mala. Y eso es con lo que tú te quedas. Y eso fue lo que le pasó. ¿Entiendes? Que pasaron mil cosas buenas. O sea, ahí pasaron unas cosas que gente que conocimos todavía las conocemos y hemos hecho cosas increíbles. O sea, es como, ese fue el principio de un montón de relaciones bien brutales con un montón de gente. Pues eso en ese momento para él era como nada. No valía. ¿Entiendes? Entonces, lo que importó fue que X persona hizo esto y esto. ¿Qué pasa? Que esto va directo con tu autoestima. Esto va directo a tus inseguridades. Entonces, estamos súper vulnerables con una pandemia que parecía que no se iba a acabar y todavía no se ha acabado. ¿Entiendes? Entonces, pues todo esto él, pues lo abrumó. Lo abrumó y él paró. Estuvo con un burnout. ¿Entiendes? Y yo lo respeté. Un tiempo. Sí. No, él no solamente paró el proyecto. Nosotros hacíamos el crossfit y él dejó de hacer todo. Yo dejé de hacer todo. Y yo, esto te dio heavy. Perdimos las membresías del crossfit. Perdimos membresías. pagamos la membresía y no la usamos. Pero, ¿qué pasa? No la usamos porque yo soy Real G y la pagamos los dos y empezamos juntos. Y él se fue y yo me fui. Y Ana me estaba ayudando en ese proceso. ¿Sabes? Y yo, literal, la pagamos y fuimos un día y al otro ya yo no fui. Sí, y yo traté y le di duro y yo, dale, yo, y no te quites. Vamos por lo menos a hacer el ejercicio, pichadéralo. Pero no lo podía sacar. Pero ¿sabes qué? Lo respeté. Porque si tú no puedes hacer algo, si tú no estás seguro y si tú no te sientes feliz, no puedes hacer algo porque yo te lo estoy diciendo que lo haga, lo empezamos juntos, lo terminamos juntos. Es el, ok, chévere, si tú no estás feliz, yo no te voy a obligar y mucho menos lo haría sin ti. O sea, es como, pichadera, yo no lo voy a hacer sin ti, yo no voy a hacer como, ay, pues te quitaste, pues pichadra, porque yo no puedo con esto de que mi pana no está bien. Si hay que parar el proyecto, se para el proyecto. Y si el proyecto tiene que resurgir, pues que lo haga. Pero si ese fue el momento en que se detuvo, no estaba para nosotros porque yo creo en eso, nadie, nadie, incluso las dos personas o las tres o las cuatro porque no necesariamente son dos, nadie puede ni cerrar una puerta ni coger una oportunidad que es tuya, eso yo no pienso que el bizcocho es de uno, el bizcocho es para todo el mundo aquí. So, tú picheas y si la gente se pensó que iba a cerrar la oportunidad o whatever, mira no, tal vez eso parecía como una puerta cerrada, pero para mí no, yo me quedé tranquila. Lo que yo estaba entonces en ese momento era preocupada por mi pana, ¿entiendes? No por el yo hs del show. Mira, pichadera el show porque a lo mejor eso no era. En calidad de amiga, es como que a él le pasa algo pero... Y la real, yo estaba que yo, yo no quería saber de nada, de como que no me interesa la red, no quiero hacer... Incluso yo dejé de hacer un montón de cosas que yo hacía. A mí me gustaba bailar, malo, no como usted de profesional, pero paré de bailar, paré de salir, paré de hacer muchas cosas. ¿Qué realmente entonces pasa? No sé, fue como que, no sé si fue, no sé si llamarlo depresión porque no sé, no sé, realmente no estuve bien. Sí, pero tú sabes que no estás tan mal en llamarlo depresión porque a lo mejor yo no pasé por ese mismo, por ese mismo proceso que tú pasaste, pero yo creo que en pandemia a todo el mundo, a todo el mundo le dio, aunque hace un poquito, dos, tres días, todo el mundo pasó por ese proceso desde que me siento mal, o sea, tengo que estar aquí encerrado, no me siento productivo, me siento feo, como que no estoy haciendo ejercicio, o sea, todo el mundo pasó por eso. ¿Qué realmente entonces sucede y dice, vamos a meter, vamos a darle una segunda oportunidad a las redes sociales? Y entonces nace este proyecto, ¿cómo llévame desde esa pausa que tú cogiste que realmente fue lo que pasó, verdad, que te impulsó como que mira, vamos a meterle, no hay de otra. Pues la real, yo diría que yo dejé de buscar las cosas porque yo estaba siempre buscando, 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 buscando qué hacer y eso me brumaba mucho y estaba medio perdido y yo dije, ¿sabes qué? A chido no busca el más nazi y se me acabó la carrera en cuestión de lo que yo quería hacer, mira, pues que se jodó. Y yo, pues pichadera, inconscientemente, ahí es donde, ahí es donde están los sabrosos. Se pone una cosa buena, métete, métete, métete un poquito ahí de diablo, se le acabó, terrible producción, hay más por ahí. no, lo que pasa es que yo creo que esto es una barra. ¿Qué pasa? Esto no es una barra. Bueno, si se cree que es una barra, cóbrele. Ya está. Yo inconscientemente, años anteriores, yo, me gustan las presentaciones en vivo, sean fiestas patronales, sean chinchorros. A mí me gusta escuchar la música en vivo, ver la orquesta, ver el rapero cantando, si lo hace bien, si lo hace mal. Pues eso me gustaba, pero yo no lo había desarrollado bien. Pues, yo me doy la oportunidad de ir al concierto, me acuerdo como hoy, de Raúl Alejandro, en el Choliceo, que fue el que abrió la cuestión de la pandemia, Exacto, exacto, exacto. Pues qué pasa, yo le di una oportunidad a él, porque realmente yo lo había visto en unas fiestas patronales y no me gustó. La real, no me gustó el show. La palabra fiestas patronales. pues la real, y me acuerdo, fueron unas fiestas patronales en el pueblo de Dorado, me acuerdo como hoy. Y yo lo vi en vivo y estaba como que nervioso porque estaba en su comienzo, ¿sabes? Él estaba en su proceso. Claro. Y yo decía, contramano, es que yo no sé si él tenga la capacidad de hacer un coliseo. pero ¿sabes qué? Yo me voy a dar tranquilo, yo le voy a dar la oportunidad para ver qué es lo que él trae. Fui, vi el concierto y quedé, yo dije, contramano, de lo que yo había visto a esto es una gran diferencia. Y esa historia, pues yo se la estoy contando a Rocky The Kid, el locutor de la radio de la 994. Pues se la estoy contando a él. Mira, Rocky, que yo fui a este concierto porque yo llegué a amanecillo y ¿qué pasa? Yo me había dado un par de palos. Pues yo llego a amanecillo, ya con los palos encima, los palos estaban haciendo efectos. Sí, sí, trabajando. Ah, yo empecé a hablarle, no, que yo fui a verlo en tal sitio, no me gustó, pero fui a este cholo y me gustó mucho, pasó esto, esto, lo otro, las luces prendían y se van así y asá de luces celos que ahora me han enseñado porque yo no sé de nada de luces. El sonido se escuchaba bien, los bailarines, todo bien dinámico. Se quedó callado. Él estaba en un break comercial. Entra para la emisora porque le toca ir en vivo. Empieza. Y bueno, mi gente, aquí les voy a presentar el que nos va a hablar de conciertos. Ven acá, Yoa. Él es como un, como un, él pronostica los conciertos. Es como un metal a lo de conciertos y empezaron a joder al aire. Y sale el conguiga, él es como un concierto, es como un conciertólogo. Y yo pues entro y yo empiezo a hablar. Epifanía. Yo comencé a hablar en vivo, lo que yo siempre he querido, ¿sabes? Yo he hecho todas las cosas. La primera vez que tú hablaste en una radio, en una radio, en vivo, a todo color. Y lo tengo, lo tengo. Y yo decía, no podía ser otro día. Yo estaba medio picadito. Bueno, eso tienes que aprovecharlo. Yo dije, pues vamos a darle. Y él me dijo, me preguntó del concierto. ¿No? Y yo empecé, con el frosting. Pa, pa, pa. Decir todo lo bueno. Rebuscado, rebuscado. Todo lo bueno. Yo estaba diciendo todo lo bueno. Y él me dijo, no, 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 no. Aquí yo no te traje para qué digarlo. Bueno, mencióname como realmente lo que tú me dijiste afuera, dímelo aquí. ¿Qué? ¿Tú quieres que yo te diga lo afuera? Ok. Pues pasó esto, 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 lo otro. Y fue así. La gente, porque como esa aplicación, como esa emisora, pues tiene la aplicación y la música. Pues las personas empezaron a comentar. Y ellos veían todo eso. Díganle que me gusta lo que él está haciendo, que si esto, que si lo otro. Y yo, yo no sabía nada, yo estaba callado. Salgo, sigo ponchando, al otro día, él llega y me enseña el jingle que todavía no ha lanzado porque estamos haciendo unos acuerdos. Los campesillos. El jingle oficial de conciertólogo. Y yo, que caramba tú acabas de hacer. Esta idea nace en la emisora con Rocky. Random. Exacto, Random. Random, sin buscarla. Sin buscarla. Porque siempre que yo llegaba de un concierto, yo siempre iba a los conciertos, yo le contaba a él, mira, estuvo esto, lo otro, pasó esto, pasó lo otro. cabrón, no sin buscarla. Fue inconsciente porque era algo que ya tú querías hacer. Es que yo no sabía si lo quería hacer. Es lo que pasa. Tú le hablaste de tu pasión, de lo que te gusta. Lo que realmente yo vi y ya. Y él vio la visión y me dijo, espérate que no hay nadie de concierto hablando en Puerto Rico. El nombre, yo no sé si Rocky vaya a ver esto, pero el nombre a otro nivel. Eso fueron. ¿Qué? Yo no he graduado. No, papi, él sabe que donde yo vaya a la historia va. Miralo ahí, págata. Miralo ahí. El concierto creado por No puedo ser Metro. Creado por Rocky y el Giga. ¿Tú nunca habías contado esto? No. Wow, esto está bien duro. Ajá, entonces, ¿cómo, cuál fue tú? Como que cuando termina el segmento que es... Termina el segmento, te voy a hacer el cuento corto, termina el segmento, a las personas le gustó, él me dice, mira, le gustó lo que hiciste, esto, lo otro. Pasó el otro día, ¿qué pasa? Eran varias funciones, eso fue un jueves, fue hasta los cuatro. Y yo dije, pues, ¿sabes qué? Yo no tenía boletos ni nada, yo dije, pues, déjame comprar boletos y yo compro boletos en todas las esquinas donde encuentres, sea en las palomas, en arena, nivel principal, en VIP, lo que yo encuentro yo lo compro. Tú quieres estar ahí. Sí, porque así fue que me vendió, como está en las palomas, está en el VIP, está con los artistas, él me vendió así desde un principio. cabrón. Y yo dije, pues, ¿sabes qué? Yo soy ese porque realmente hay veces que nosotros disfrutamos un poquito, disfrutamos mejor cuando estábamos abajo, pero también me lo disfruté arriba cuando no he echado para pagarla. Claro. Y ahí fue, ahí fue la vuelta y pum, 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 empezamos y poquito a poco yo dije, contrajame crearme la página para que no me roben el nombre. Yo no se lo había dicho a él. Mi caravante. Yo me la creé con un logo que dice en Canberra la aplicación. Guau. Que me lo relajaron, me lo relajaron muchas personas. A mí me relajaron muchas cosas de cambio también. Me lo relajó. Me lo relajó. Aquí estamos. Obvio. ¿Pero qué te dije? Me lo relajó. Más mierda, pero dale. Ah, sí. ¿Tú le dijiste eso? Cuando tú te enteras, el mismo día que él salió al aire, tú no escuchaste en vivo. No, él me lo escribe. Mira, está pasando esto. Está pasando. ¿Qué vas a hacer? ¿Estás cagado? Pues ni modo. Hazlo. Tira para adelante. Y yo al otro día, pues estaba así mirando todo, creé la página, creé el Instagram. No se lo dije a nadie. Y yo empecé a seguir que sí. Se lo ojo se veía. Tú sabes que el círculo, es que está bestia porque a lo mejor las personas se piensan que déjame ver, déjame ver. Lo tienes ahí porque lo podemos ponchar quizá en la cámara de acá, la mía. La misma C y eso, pero es que para mí estaba descuadrado en el sentido de que el cogió y el círculo de Instagram era así. entonces tú sabes de todo eso, ¿me entiendes? Es como que. El círculo de Instagram era así y es como si el logo estuviera como. No cabía. El todo. El cosito. Mira, mira, mira. Ponlo para esa cámara, ponlo para esa cámara. ponlo para esa cámara. No estoy mintiendo. Subele el, subele el, el, era, era Canva. Más para adentro. Es como lo mismo. Era Canva, era la aplicación. El noob. Mirala ahí, mirala ahí. Él tenía el concepto. Sí, estaba la idea. Yo tenía la idea. Entonces, si tú ves, él dice, esa cinta gigante. Dale otra vez, dale otra vez, dale otra vez. Esa cinta gigante, entonces, en el círculo de Instagram era como un desastre. La letra salía. Sí hubo que ubicarla. Ajá, porque se veía como muy grande la sed. O sea, no como ahora, tal vez tú entras y es más legible. Pues obviamente, pues mi hermano, pues me dio la ayudita, algo parecido. Un aplauso. Un aplauso. Ya fue mi hermano, mi hermano. El noobo. El noobo y él me dijo, qué rayo es eso. Vete loco, ponme en cámara. Pero me dijo lo mismo que, dale, yo te lo voy a arreglar. Y así fue. Tenemos que arreglar eso, yo. Yo seguí a casi todos los artistas, que si páginas de Nueva York, que si de Miami, que si Univision, que si todas las páginas que tuvieran que ver relación con artistas. Claro. Y yo no seguía a nadie de Puerto Rico. Yo no sé cómo diantre. Rocky se entera de que yo abrí la página porque yo, esa era la noticia del próximo día. Y yo no le había dicho nada. Yo dije, Hachi, yo voy a llegar mañana y yo le voy a dar la noticia que yo creí en el Instagram. Yo bien pompeado. Pam, pam, pam. Te madrugó la vuelta. Yo estoy grabando en Cava. Yo estoy grabando en Cava con Kenneth. El otro proyecto, el otro proyecto que tenemos de Leyendas sobre Ruedas. Ya. Y yo empiezo a ver muchas notificaciones de Instagram y yo veo notificaciones, notificaciones y yo dije, me acuerdo, me acuerdo. Contra, mano. Ya de noche. Empecé con la página y ya me la hackearon. A ver, María. Ya, hermano, qué malo estilo. Yo maldecí. Es el feeling. Qué recuerdo. Y yo, pero cómo es posible que toda esta gente que toda esta gente me siga. Si yo no he dicho nada. Cuando me pongo a investigar, yo, pero qué raro que me están siguiendo un montón de gente. Y yo, 100, 200, 300, 400. Y yo dije, espérate, esto me gusta. Un crecimiento pero yo no sé quién es. Cuando me meto al Instagram de Rocky, él lo había publicado en su feed. Puso, sigan la mejor página de concierto en Puerto Rico que los va a tener al día informado de todo esto. Pan, el conciertólogo. Y que no hay break porque ya eso es la presión de que el proyecto arrancó. Muchachos, si tú te pensabas que tú ibas a hacer esto por... Papá, esa misma noche, esa misma noche yo empecé a publicar que si lanzamientos de artista, que si, conciertos, una mezcla de tantas cosas que había. Y yo, pero es que yo no sé qué caramba es lo que yo soy. Y yo empecé a publicar que si artes de un lanzamiento de un tema, que si la mayoría es reggaetón. A tantear, a tantear. Yo investigando y me metí a muchas páginas de reggaetón y yo buscando a ver qué era lo tres y esto y lo otro y tiraba. Diablo, cariño. Cuando me empezaron a mandar mensajes que si mira, tú no puedes subir eso por los derechos. Y yo decía, aquí se me fue la vuelta que caramba y yo voy a subir. Pero hay otro aprendizaje porque él estaba subiendo los previews de las canciones. Y pues ahí tú aprendes cada dos previews. Tienes unas copias. Y ahí aprendí, tengo a mi alma gemela que me fue orientando. Me dijo, pues vamos a hacer esto, vamos a hacerlo. Trata entonces de subirle el contenido de los conciertos en vivo para que no te los tumben. Pero como ya los tumban a veces. Sí. Los tumban a veces, pero muchos pasaron por fichas. Vamos. Y poquito a poco cuando veas el concierto pues subí el contenido de tu teléfono, de lo que grabes. Y yo pues poquito a poco y de ahí surgió el concierto. Wow. Eso que básicamente ¿qué rol juega? O sea, yo imagino que todo, pero ¿qué le habrá pasado por la mente a Rocky? O sea, de que cuando te escucha porque la verdadera pregunta, nunca la has preguntado. Como que tú sabes que la real lo que pasa es que anteriormente a que surgiera la idea de conciertólogo él no había preguntado a mí y al compañero como que si había algo en la vida que nosotros como que nos gustaría hacer o que nos veían o de aquí un futuro. Pues mi compañero obviamente le escribe el compositor pues a él le gustaba cantar. Y estas fueron mis palabras porque yo no esperaba esa pregunta de él. ¿Sabes? La real, yo entré a la emisora porque yo quería trabajar en la 9-4. De siempre, desde que yo entré a la universidad yo dije, yo voy a trabajar. Si yo estudio esto es para trabajar en la 9-4. Ya yo sabía lo que yo quería hacer. Claro. Pero al preguntarme ¿qué es lo que a ti te gusta hacer? Y yo le dije, ¿sabes? Que a mí me gusta estar detrás del micrófono hablando con la gente y interactuando. Y eso lo estuvo por decir, mano, pero me hubieras dicho para entonces enseñarte. pero es que eso no salía de mí, como que yo no me atreví a decirle una figura que yo veo tan importante. Y él te dijo para enseñarte. Y él me ha enseñado muchos trucos que realmente yo le agradezco en la vida. ¿Tú sabes lo brutal que es tú contar con esa ayuda de alguien que es un caballo en lo que hace? Papá, ese tipo es, yo digo que ese es el brain de la radio en Puerto Rico. Y que tú tú vienes del ambiente del arte, ese tipo de dinámica de ven acá te voy a enseñar, eso no existe. Y que él no tiene la necesidad de enseñarle un tipo que llegó a otro día, ¿me entiendes? Y él me dijo, ¿tú quieres hacer eso? Vamos a darle. Y ya. Wow, claro. Me enseñó cómo correrle una consola por encimita porque yo tenía, ya yo venía mirando la consola sin él decirme y yo aprendí a hacer consola y las dudas que tenía él me las respondía y me decía, tú toca esto, tú haces esto, tú haces lo otro y me aprendí la consola que la hace. Wow. O sea, Rocky ha sido una pieza bien clave en este proceso de lo que es el conciertólogo, de lo que es yo encontrarme nuevamente con algo que me apasiona y que me guste. ¿Sabes? Él tiene el poder por decirlo así. Diablo, cabrón, esta historia, yo estoy aquí así como que bruto, ¿sabes? Jamás me imaginé que este fuera el génesis de este proyecto. Yo pensé que era como que no, mano, pues me dio con hacer esto y volvimos e intentamos. Y él fue una de las personas, él y Ana Salgado y obviamente mi novia fueron una de las personas que me hicieron, ¿tú quieres hacer eso? Métele, métele que yo voy a ti. No, y el hecho de que la tengas a ella consistentemente, métele esto, aquello, lo otro, no, esto se hace así. No, y si está bueno o malo. Te da confianza también. Y si está malo, lo bueno de tener a Ana o lo bueno de tener a Rocky también es que si está malo me lo dicen. Te lo dicen. Eso no funciona. Yo creo que eso no define tu proyecto, como que no lo veo, no encaja. Y tu posición no es fácil porque a lo mejor si ustedes tienen una relación de amistad y la vuelta, pero, o sea, de tener la confianza de decirle esto es una porquería, esto no funciona, no todo el mundo hace eso tampoco. So, tú juegas un papel bien importante también en el equipo de trabajo. Sí. O sea, tú te veías también detrás de los micrófonos, esto es algo que vino con la vuelta del conciertólogo, porque tú también, digo, para que la gente tenga una idea y el que no sepa, los premios este, tu músico urbano pasado, ustedes trabajaron directamente con Telemundo unas entrevistas y la cobertura de todos los premios. Y tú también estás a la frente cámara. Es que, ok, yo te voy a ser bien honesto, la real, ahora mismo, para hacerte honesto, lo más honesto posible. ¿Va a hablar de mí? Yo puedo, yo puedo, yo puedo tener control de una entrevista, yo puedo tener control de una entrevista, pero realmente no me siento al 100% cómodo haciendo una entrevista con un artista o con cualquier persona. ¿Sabes? Ana tiene la herramienta, Ana es muy dinámica, Ana tiene la mejor discusión, tiene mejor discusión que yo, se expresa muy bien, se sabe desenvolver, ¿sabes? Es bella, guapísimo. Y si tú reconoces, si tú reconoces eso, claro, y si tú reconoces eso en tu núcleo, a ustedes les gusta el vacío, chocita, es soltera, la pueden llamar el número 787, no veo, está bien. Pues nada, la siguen después en Instagram, a buscar. Cuando tú reconoces eso, la real, el trabajo fluye bien, ha hecho de una manera tan dinámica, porque yo le digo a Ana, Ana, a mí me gusta hacer este tipo de contenido, el loco, el brinquear con la gente, el pegarme, Ana es, ¿sabes? Un poquito más cerrada, un poquito más formal en ese sentido. Pues claro, a Ana no le gusta estar pegoteando la gente, ahora mismo yo me pego y ya va a ser, a mí me gusta, a mí me gusta todo eso, como que el pegarme, el selfie, esto, lo otro, soy un poco más loco en cuestión del contenido, y yo, cosas más serias, obviamente yo quiero que llegue la información bien, pero yo tengo la clave, tengo a Ana Salgado, ¿sabes? No es cualquier pileñeo, a Ana, y cuando nos llega esa oportunidad, gracias a Ana Salgado, porque ella fue la que se devolvió, porque yo no sabía qué hacer, y Ana lo va a contar ahora, lo de qué idea, lo de, cómo llegamos hasta allá, lo de Telemundo, me están hablando, llega a ser por mí, cuéntame eso por favor, no voy a decir todas las claves, claro, no digas todos los códigos, pero, pero, primero, ¿cómo llegó el concierto? pues así, como Ana pasó esto, pues dale a lo, pero en el momento en que él me lo dice, no siempre las ideas que nos comparten son una invitación a formar parte de ella, pero, algo que también yo siempre le digo a mis panas, es como, yo no puedo tener un pana que me diga que no logró su sueño porque no tenía ayuda, o sea, eso para mí es algo que yo, que yo no puedo bregar con él, te va a beber tanto, mira, este, no mano, es que mano, o sea, porque es que, me he encontrado muchas veces con espacios donde, mano, yo personalmente no he tenido ayuda, o, yo soy, pues una muchacha que está a veces en campos de muchachos bien marunines, ¿entiendes? y estoy acostumbrada a que a veces no tengo mucha ayuda, entonces, yo digo siempre, mano, sería todo tan diferente si yo tuviera una ayuda, o a quien recurrir cuando tengas alguna duda, duda, ¿me entiendes? Pues yo digo, ¿sabes qué? Uno siempre tiene que ser mejor de lo que uno recibe, entonces, pues digo, mira, si mi pana necesita mi ayuda, pues yo voy, yo me voy a toa con todos mis panas, y pues me fui a toa con Giovanni ahí, y dijimos, pues dale, pues vamos a organizarla como, no como mismo estábamos organizando yo a HSD Show, aquí ya había una malicia, y había un crecimiento, aquí ya había un aprendizaje, o sea, que era como, mejor, desde el principio, con todo, o sea, porque allí fue como un poquito a poco, pero no, desde el principio con todo, y yo pienso que, él aprendió lo que tenía, una de las cosas más importantes que tenía que aprender y era la consistencia, si tú piensas que tú vas a trabajar hoy, mañana no, pasado tampoco, y después de esos dos días, entonces tú vuelves a trabajar, y pretendes tener unos resultados brutales, eso no va a pasar, eso es imposible, eso es uno en un millón, olvídate de eso, o sea, no, jamás, ya él aprendió eso, era cuestión de, de seguir trabajando, y seguir enfocado, entonces en mi caso, no solamente eso, sino, cómo manejar todo bien fuerte y bien intenso desde el principio, que nos vamos a ver, que nos vamos a notar, pues nos vamos a proyectar de esta manera, vamos a trabajar de esta manera, desde ese punto que nace el concertólogo, yo sí estuve más enfocada en qué va a pasar, cómo va a pasar, vamos a ser bien fuertes y bien agresivos con el contenido desde el principio, era más como estrategia, o sea, mi parte al principio era más estratégica, nunca yo pienso que nosotros descartamos ninguna idea de nada, o sea, siempre pensamos de que él siempre dice, lo tienes que salir, pero tienes que salir, sí, pero no en el momento todavía, o sea, sí, yo voy a los conciertos, o sí, eso está bien brutal, reconocer cuándo sí, cuándo no, cuando uno es parte de un proyecto, hay mucha gente que piensa que, porque vente, yo te invito, tienes que estar todo el tiempo ahí, 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 y eso habla mucho de ti también, o sea, es reconocer cuándo sí podemos ser los dos, cuándo el contenido conviene que sea él solo, o cuándo conviene que sea yo nada más, al final del día es estratégico y es por el bien del concepto también. No, yo cambié mucho eso, porque yo subía todo lo que yo veía, y Ana me dijo, ey, para, para, ey, ¿sabes? Puedes subir, puedes estar consistente, pero no te mandes, o sea, porque si uno quiere abarcar mucho, se guaya. Y también yo creo que también es parte de la necesidad de hacerte sentir, de decir, la página está aquí. ¿Sabes lo que pasa? Que también tenemos una mala percepción de que si dejo de publicar, me dejan de ver. No es que no va a suceder, eso sí va a suceder. Claro. Pero, no como uno se lo piensa, o sea, uno a veces piensa que si se toma un break de un día, ya, pasado mañana, ya la gente no me... Eso se embuste, a veces hasta te ven más, ¿entiendes? Porque la gente te extraña. Claro. Pero no, en ese caso también era como, ok, yo no creo que esté el momento indicado para yo verme, o sea, no me hace falta, no creo que al proyecto le hace falta esto, no tenemos que vernos los dos cuando el proyecto todavía no tiene una marca. O sea, y para mí esto es cuestión de el conciertólogo tiene una cara. Ya. Después que la gente logra identificar que el conciertólogo tiene una cara, resulta que no. El conciertólogo tiene dos. Pero, yo quiero que el proyecto tenga una cara y de ahí parta, ¿entiendes? Ya eso son ideas, estrategias y cosas. Ha funcionado, funcionó. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que las personas esperan esto, pero resulta que no solamente esto, sino que puede ser esto, puede ser esto. Entonces, resulta que es un equipo y eso es una cosa también que he comentado, las personas están acostumbradas a ver una persona. O sea, como si tú piensas en un influencer, tú piensas en una sola persona. pero en realidad ni siquiera el influencer no piensan en el colectivo muchas veces. Por lo tanto, sí que estamos viendo a esta persona o a este influencer o a esto, no. Pero entonces, esto es algo que he aprendido en el teatro, a cantazos. O sea, como las personas siempre ven los actores o las personas siempre ven al influencer, pero resulta que detrás de esto o siempre ven al bailarín o al cantante, ¿entiendes? En el caso de nosotros los artistas. Exacto, al cantante. Al cantante somos todos. Entonces, después de esto viene un montón de gente, un montón de gente. Entonces, en este caso era como vamos a cambiar un poco las reglas del juego. Aquí, sí hay una marca, sí hay un título, sí hay una cara, pero resulta que no. Es como que es serpisa. Exacto, el elemento este. Somos dos, pero yo respeto su parte y él respeta la mía. Y es una cosa que hemos aprendido a darnos un break. Como tú tienes unas habilidades, yo tengo otras o tenemos las mismas, pero tenemos unas fortalezas y nos ayudamos en las debilidades también porque hay veces que yo le digo complementarse. ¿Pito no va? ¿Estás recortado con lo? ¿Has entrevistado tú? ¿Entiendes? Como de pana, de pana como tienes que soltarla, tienes que soltarla porque si mañana yo no estoy, ¿qué te vas a hacer? O sea, el punto es que la busco en la tumba y la salgo. Que poco a poco los dos podamos aprender lo suficiente como para no necesariamente sustituirnos, pero ayudarnos en el sentido de que él pueda seguir sin mí, ¿entiendes? Como también eso de no dependas de mí completamente ni yo depender de él completamente. O sea, podemos hacer algo que quedó brutal, espectacular y pichadera. O sea, como también lo puede hacer sin mí. Qué duro, qué duro. A mí me alegró mucho el día que los vi que coincidimos con ustedes allí en los premios y me alegró mucho porque yo conozco, ¿verdad? Por lo que han pasado ustedes, ¿me entiendes? ¿Por qué mi episodio no sale hoy? Tranquilo, pero yo estoy seguro que este va a salir. Este va a salir. Este va a salir y este episodio está súper, súper, súper importante. esto está quedando a otro nivel. Entonces, el proyecto se desarrolla, obviamente, es una página que ya tiene casi 70 mil seguidores en Instagram. Absurdo. Para siete meses, si tú me preguntas... Vamos a ir aprendiendo en el baile para los 100 mil. No, vamos a hacer algo. Vamos a hacer un baile. Tenemos algo pendiente. Tenemos algo pendiente. ¡Ay, ya está! Mira, ustedes recientemente lo último que estuvieron haciendo fue lo de la fila, la famosa fila de Bad Bunny. Y, si me equivoco, me corrige, creo que tú fuiste la primera persona que llegó allí y entrevistó a la primera verdad, este muchacha que estaba allí. ¿Qué tal esa experiencia de estar tres días allí y cubrir toda esa fila, ver la gente, ver... Porque tú viste todo el proceso. ¿Cómo fue eso, brother? Yo lo vi de acá afuera y yo decía, esto es una locura. O sea, ¿qué te dio quizás con...? Porque yo creo que tú habías hecho un live, no me acuerdo si fue el día antes por la noche. Yo creo, no sé si tú... No sé si fue el día antes por la noche. El mismo día de la fila, yo lo hice. Que tú sacaste un contenido donde ya estaba el corazón de Bad en el Choli. Ah, eso fue... Eso fue... Eso fue un jueves. Eso fue el día que yo llegué a Colombia. Ok. Yo me fui de viaje, a mí me envían el contenido y yo rápido busqué. Ana, ¿qué tal? Y Ana fue la que lo publicó porque yo no tenía internet. Ya. estás enviándose. Ana, no llega, ¿qué pasó? Ana, y yo en mi casa ¿qué pasa? Ok, te voy a hacer el cuento. A mí me llega el video, obviamente porque tengo ya personas queridas y seguidores de la página que me mantienen también al día cuando yo no estoy. Duro. Veo que están poniendo el corazón de la promoción del disco de Bad Bunny frente al Choli. Yo pensaba que era parte de la promoción para el live que él tenía el sábado. O sea, pero yo no tiré nada oficial porque él no sabía y a mí no me gusta tirar información que yo no tengo. Pues prácticamente yo dije, pues déjame tirarlo. Le puse el loguito mío porque me está robando mucho los videos, pues qué decirlo. Le puse el loguito conciértelo con nadie. Se lo quiso robar, pero yo fui el primero que lo puse. Pero todo el mundo pasó allí, pero pichadero. Pero obviamente todo el mundo pasó, tiró sus fotos, sus videos. Eso es como cuando tú subes un video y tienes un montón de views pero los likes son bien poquitos. Esa misma dinámica. Eso pasa. Pero realmente, pues yo me voy, estoy de viaje, regreso, cuando regreso, pues yo dije, espérate, esta semana es que salen los boletos. Salen los boletos para el concierto de Bad Bunny, pues nada. Sí, pero salió el live, salió el live y ya estaba en Colombia. Mencionó, yo estaba en Colombia, Ana me estaba dando un super back up. Yo estaba viendo el live y me fui, pero shout out a mis panas, Fiebrú, de Bad Bunny que me empezaron a escribir, Ana, ¿cómo es posible que viene Bad Bunny un concierto? Y yo, ¿cómo que viene Bad Bunny un concierto? ¿Qué? Explícame, explícame, explícame. Sí, porque el live duró, el live fue eterno. duró mucho. Me encantito y me fui. Y yo no tenía mucho internet que no podía verlo. yo estaba en Colombia también, entonces mis amigos me empezaron a escribir, dos a la vez, te lo juro, uno de mis amigos a la vez, todo el mundo, diciéndome, Bad Bunny viene concierto, pero me estaban como quejándose de que, y yo, sí, dígame, ¿cuándo dijo eso? Ok, y me metí al live y yo puse a grabar la pantalla y me quedé ahí. Y la real, sabes, yo no me había enterado, a mí me estaban preguntando por WhatsApp, mira, Bad Bunny viene, ya tú sabes. Yo no estaba enterado y cuando yo me metí a la página y yo veo todo publicado y yo dije, espérate, ¿qué caramba pasó? ¿Qué está pasando? Yo me estoy poniendo al día, ¿qué demonios hay aquí? Yo le escribí, porque yo subí, yo subí la parte. Pasó esto, 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 lo otro, compártelo. Y yo, ¡ay, rayos! De lo que yo me estaba perdiendo. Sí. Nada, yo dije, llega esta semana pues me pongo a trabajar y voy pensando en la estructura de lo que quiero hacer. Lunes, ya yo tenía una pequeñita y yo decía, Ana, voy a pollo. Esta semana, no, yo le dije a Ana, esta semana, yo sé, esta semana va a pasar algo. Yo le dije a Ana, esta semana va a pasar algo. Y mi mamá me decía, me voy a coger una silla de pollo y me voy a acompañar a tirarme una foto. Tú no te vas a tirar una foto ahí, o sea, el martes, el martes la llamo. Ana, tengo las cosas ready que me voy a tirar la foto. Y voy para tu casa que te voy a buscar para tirarnos la foto. No, pero ve la TV. Ok, mira, ahí voy otra vez. Ahí va. Todo pasa por alguien, qué bueno. Yo no es que soy la mejor del mundo, pero a veces tengo una sabiduría, gracias Dios mío. Él me llama a mí y me dice, el martes, pero cojonú, de que el lunes, pero tú cuando puedes. Pero él lo quería hacer antes de ese día. Y él me dice, yo quiero tirarme, tengo una idea. Porque todo para una idea cabrona. Y sí, a veces sí, pero a veces no. Entonces él me dice, tengo una idea y me voy a tirar una foto y yo así. Tú no vas a hacer, estás ridículo. O sea, no lo vas a hacer. Y como se la boicoteé, está bien, está bien, es que la iba a hacer el otro día. Se fue. Y lo iba a hacer sin mí, entonces, porque el punto es que él quería que yo le tirara la foto y dije, yo no te la voy a tirar. Haz lo que te dé la gana. El martes, tú sabes que, para mí, la estrategia no está mal. No, tú sabes que. Pero, tú sabes que. Pero escúchate esto, pero escúchate esto. Estaba chévere, pero era como, para mí, visualmente era como que llenito. Pero qué bueno que no lo hizo, porque entonces no hubiera ido el martes. Matar a hacer días. Yo le dije, no, pero lo que hice fue como, en verdad le dije, no, es una mierda, pero si tú lo quieres hacer. Eso es problema tuyo. Es que yo no voy a salir en la foto. Yo le dije, tú no vas a ser cómplice. Y yo no voy a hacer esa mierda. Si tú lo quieres hacer, hazlo. ¿Ves qué pasa? Que él dijo, no, no voy a hacer. Cabrón, y fue el día que la señora fue. Y fue, y él estaba allí y me llama. El martes, no, porque el martes, el martes, yo salgo del trabajo, yo busco a la Ana, papi, que hay un diluvio de mar. Sí. Yo dije, ¿sabes qué? La foto se me mueve. Anda, iba a tirar la foto y está lloviendo. Está lloviendo para acá. Y yo, Dito, caramba. Me quedé yo con la pequeñita desde el lunes, desde que yo llegué el lunes, yo, yo buscando la silla de playa, la monté tempranito, y no encontré la sombrilla. Yo dije, eso es Diosito que no quiere caer en la foto, pero ¿sabes qué? Ana, porque todo lo que Ana dice, sale. Rosala. Pap, 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 llegó el miércoles. Papi, dan las, yo termino el turno a las 10, dan las 10 y 20. Y algo me dice, ve para allá, ve para allá, la voz interior, ve para allá, ve para allá. Y yo no iba a ir porque ella estaba pichando que Ana no quería y yo iba a pichar. Y algo como que me dice, ve para allá, y ve para allá, y era las 10 y 20 y yo a las 11 tengo que estar en vivo. Y yo, como que, así existen si ve y ve. Yo conmigo y fui. Voy a hacer la foto, voy, voy, voy. Me, me, ¿qué? ¿Adivinó qué? Ya yo sabía. Para la foto. ¿Qué? El camino por el chile con la silla. Y yo, nada, es ridículo. Pa, 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 pues yo le digo, Ana, para mantenerla el día. Pa, 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 pa. Uy, polla, yo estaba en el ridículo. Papi, cuando yo llego, yo dije, espérate, ahí hay una persona, a lo mejor será de los trabajadores que están aquí, como en la vuelta. Me bajé chinguin chiqui con mi sillita, yo fronteando, y me iba a sentar. Dije, señor, usted está haciendo la fila para las taquillas. Sí. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Ana. El contenido. Ana, mira, ya que aquí ya tiene una foto y lo que pasa es que hay una muchacha ahí que parece que es la primera que hago, entrevistarla. Ok, bye. ¿Pero qué pregunta le hago? ¿Preguntas vacías? él me dice, pero vería como yo, pero ok, dime qué le preguntan. Ah, no papi, ahí está jodido. Tú estás ahí, pregúntale tú lo que te deja. Mete, mano. Yo no estoy ahí, pregúntale tú lo que te deja. Lo vi pujarle y dije, no sé, tal vez puedes preguntarle de algunas cosas, mira, habla con ella de este estilo, se la pide al final para que, para que, tenía que explotarla. Es que yo al momento, yo al momento no, 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 no hacíme las cosas rápido. Yo, yo cojo un timbito, papi, y cogi, hice el video, y lo tiré. Yo le pregunto a la muchacha y le digo, mira, te puedo grabar, esto, lo otro, yo vine a hacer una foto y yo hice como una parodia aquí y lo otro, y ella me dice, a mí no me gustan las cámaras, yo no salgo nada de esto, pero, por lo que me dijiste, voy a ceder. Antes de publicar el video, ya he editado toda la vuelta, yo le digo, antes de publicarlo, esto se va a ir viral, esto lo va, ya yo había predicho, o predijo, ¿cómo es la palabra? Predigición. Pues esa, esa vaina. Y yo le había dicho todo lo que iba a pasar antes de publicarlo. Ya. Yo le dije, va a pasar esto, los medios de Puerto Rico los van a coger el video, va a pasar esto, 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 todo lo otro. ¿Estás ready? Me dijo, sí, públicalo. No hice más que yo publicarlo. Con el arte, con el arte. Con el arte. Sí, porque yo sabía que ya, importante, importante. Es que ya yo sabía, yo sabía que ya, yo sabía y yo sentía que me lo iban a robar el video. Pop, lo publico. No miro el teléfono, llega el trabajo, pum, tiene el programa en vivo. Primer reporte, metro. Yo, ¿qué pasó aquí? Miro, otra vez, hip hop, esto es lo otro. ¡Qué duro! Me empecé a enviar screenshot. El nuevo día, primera hora, esto, otro, Teremun. Yo dije, ¿qué diantre pasó aquí? No sé. Se pidió viral. Yo dije, diantre formó un mierdero en Puerto Rico. Yo no sabía. Yo creo que acto seguido de que tú subes eso. Digo, yo creo eso, no sé si habían empezado antes, pero que la gente había empezado a joder con la fila y a subir fotos de fila. A tripiar. A las dos horas, llegaron las segundas personas. Es que todo el mundo se lo imaginaba que, o sea, todo el mundo esperaba que sucediera, que alguien llegara rápido y en lugar de ponernos a suponer, lo que hicimos fue tripiar con la situación. mucha gente hizo parodias de cosas y... Yo vi memes, ¿sabes? Como que fotos de filas viejas. Literal. Pero que yo creo que el, el, cabrón, es que el factor Bad Bunny es bien impredecible, ¿sabes? Es impredecible, y es impredecible, porque eso de la fila se podía como que hasta cierto punto... Es que la fila era... Es que si se venden el sábado, la gente es como bien de esto y se venden... La fila, la real, la real, la fila, yo la esperaba que jueves, al próximo día. Yo la podía esperar en cualquier momento, pero lo que no esperaba era el concierto del mismo mes, los boletos la semana después. Eso es lo único. Esa estrategia. Tú eres conciertólogo. ¿Hace cuánto tú piensas que Bad Bunny tenía ya esto... Bueno, me llega información que no puedo divulgar rápido. Pero ya a mí me habían comentado que esto iba a pasar. Que iba a pasar. Estaba confirmado. Estaba confirmado. Desde... Ya no estaban empezando a decir, miro... Desde Joe, Will y Randy esto estaba confirmado. ¿Desde cuándo? No puedo decir nada y empieza a decir... No, pero ya salió. Pero ni lo voy a decir a Dios y el santo para terminar. Exacto. Por esa fecha. Desde enero. ¿Cuándo fue Joe, Will y Randy? Enero 20... Enero fue que fue Joe, Will y Randy. Enero fue que fue Joe, los conciertos, los de cubrir. 6, 7, 8 y 9. No me pregunto de fecha. 6, 7, 8 y 9 creo que fue. Desde ahí. Él fue a todas, pero perdió a memoria. ¿Qué va a hacer? Yo perdí la memoria. Yo perdí... Ahí me dio este un... A mí no me sorprendió. Como es la gente... Y vamos, el que quiera decir que está bien o el que quiera decir que está mal, esa es su percepción. Pero era una manera también de garantizar como que, ok, yo voy a estar dentro de esto. Que le salió. Porque al final del día el tipo regaló boletos a los que estaban ahí ese día. Porque se formó una trifulca que nosotros tiramos. Hay que hablar claro también. Se creó un caos. De que esto pase, de que las personas lleguen antes de la fecha. O sea, esto cambia una estructura y una logística de equipo bien brutal. Eso les cambia a ellos la logística de seguridad, les cambia la logística de producción. Entonces, obviamente tenía que suceder algo porque no iban a poder controlar. Si como apaciguar lo que estaba sucediendo. Si ellos permitían que esa fila comenzara desde ese momento, todo lo que ellos tal vez planificaron de logística por meses. Volaba en canto. Ya, no sirve. Entonces, ellos contrataron personas. O sea, esto es obvio. Hay personas contratadas. O sea, hay una logística que seguramente alguien la planificó y se le pagó a esa persona. Es como, hay un plan que hay que ejecutar. Entonces, ¿cómo tú haces esto? Pues mantienes a tu público contento que eso fue una idea muy inteligente de parte de ellos porque ellos se fueron contentísimos. Y entonces, los del otro día se salieron con la suya en el sentido de que no puedo pasar de aquí porque lo voy a hacer de aquí para afuera también. Exacto. Que ahí fue un balance para todo el mundo que fue bien manejado. Ustedes piensan que en el caso tuyo, ¿tú piensas que la vuelta se manejó de la mejor manera? ¿Tú que estuviste allí? Fíjate, había demasiadas personas y yo creo que la manejaron, yo la vi bien, ¿sabes? Yo vi que lo estaban manejando bien. Aquí, hay que tocar el punto el puertorriqueño o las personas en general. ¿Sabes que siempre va a estar el listo? Que se va a querer colar, que se va a querer... Pero muchas personas llevaron el orden, ¿sabes? Como tanto se colaron, como todos llevaron su orden, muchas personas llevaron el orden. Yo creo que se corrió de una manera bien. Para lo que yo vi, de que de los días, no sé si el mismo día, pero acuérdate que es un fenómeno, tú no puedes controlar el público. Claro. O sea, porque a lo mejor el boleto salió el sábado, ¿sabes? No es culpa de la producción que las personas estén ahí desde el día antes. Eso es decisión del individuo. Por supuesto. Y ellos son los que quieren estar ahí. ahí nadie los está obligando a que estén, ¿sabes? Yo creo que... Y te pregunto porque obviamente cuando este acontecimiento se va como viral, las noticias que empiezan a salir mediáticas son como que la gente está haciendo esto, la gente lo otro. Después salió lo del reguero de basura que dejaron. Pero si vemos... Si algo tiene bueno esa gente, es que reaccionan al momento, ¿sabes? Después yo vi como brigadas de gente recogiendo basura, ¿sabes? Como que al final del día no fue tan malo como la gente lo quiere pintar. ¿O me equivoco? Tiene los dos puntos, yo diría. Porque también las personas deben de ponerle su parte. Claro. Si tú llevas tu basurita, llévatela. Claro. O sea, porque no dependas del trabajador, tú no sabes cómo va su día. ¿Sabes? Como que... Contra... Obviamente de las reglas, de las cosas que nos enseñan en nuestras casas, tú regaste eso para limpiarlo, esto, lo otro. Pues contra, vamos a hacer, si somos así en la calle, vamos también a hacer así en la calle porque vamos a poner de nuestras partes porque son muchas personas, es una manada. Estamos hablando con personas que todavía hay que decirles que no tienen basura en la playa. Es una manada, es una manada. Y eso no es culpa de la producción. Claro, totalmente. Y ahí no pueden meter la producción, ni a Choli, ni a los empleados municipales, eso es culpa obviamente de los fanáticos que estuvieron allí. Que de igual manera la gente lo quiere pintar, pero esa gente la estaba pasando bien. Al final del día, eso es problema de ellos, del que fue, hizo la fila y estuvo allí dos, tres días. Por lo menos la percepción que yo tengo es que la pasaron a otro nivel. O sea, esa gente apareció, esa gente socializaron, que muchas veces es otra cosa que critican. Ah, que ahora está era digital. Esa gente estuvo allí hablando, sabrá yo, cuánta gente se conoció allí. O sea, hay que verle el lado positivo también a lo que es el fenómeno de Bad Bunny. O sea, el tipo hace cosas que nadie ha logrado. ¿Me entiendes? So, dentro de todo, yo creo que se manejó bien el que la quiso hacer felicidad, el que consiguió boleto también y el que no consiguió boleto, pues, mala de ustedes. Esperen a la siguiente ocasión porque ya está soldado las tres fechas. Eso es parte de ella. Además, si gente siempre va a especular por todo. Claro. O sea, aunque todo se maneje brutal, siempre hay alguien que está pendiente como para buscar lo peor, lo peor, lo peor, para decirlo. Ya está. No pasa, estoy bien brutal porque yo dije que esto estaba bien porquería. ¿Qué cosas futuras vienen para el team del conciertólogo que se puedan decir? Digan las redes porque a lo mejor hay dos o tres, ¿verdad? Que todavía no los siguen. Véndanse. Este es su momento. Tres peces. En Patreon tenemos... Bueno, de no veras cuentas, tenemos el Facebook, tenemos el YouTube que no lo usamos, tenemos que obviamente... No hay que ser realistas. No hay que no dar tiempo, somos dos. Somos dos. ¿Qué tenemos que hacer? Todos los días pensando en ideas. Obviamente, la plataforma más fuerte de nosotros es Instagram. los invitamos que vayan allá a robar el conciertólogo. Ese nombre tan bello. Ahí está, el conciertólogo. Es por este servidor y Ana Salgado también. Ana es la dueña de la página. Bueno, ¿verdad? Si usted a veces se piensa que está hablando con yo, tal vez sea verdad. Tal vez sí, tal vez no. O a veces... Sí, ok, lo que está clarísimo aquí. Es que si usted en algún momento ha discutido por Inbox, que eso no ha pasado, pero... O si usted va a discutir por Inbox pronto o lo que sea, pero nunca se... Sepa. O por comentario usted le han dicho algo que usted... Oh, diablo, me hirieron. Tal vez fui yo. Ahí está. Sepa que se va a enfrentar... Tal vez yo dije, mira, ¿qué te pasa a ti? Déjala vivir. Exacto. Pero se pone en esa gente y se pone a pelear. Ah, diablo, tú dijiste ella. Se pone a pelear entre ellos y yo me meto. Mira, fulano, déjala quieta. ¿Y así? Sí, sí, la gente se pone intenso. No, de verdad que sí. No, pero sí, Carlos, en verdad, la página está a otro nivel. Hacen el trabajo. O sea, y esto es mi opinión. Hacen el trabajo de la manera correcta como tienen que hacerlo, con la información que es. O sea, si tú eres una persona que de verdad vives así como en una nube y eso y no sabes cuándo las cosas están pasando sucediendo, métete, síguelos ahora mismo, el consultólogo, créeme que te vas a enterar de todo. ¿Qué viene por ahí? ¿Vienen algunas...? ¿Viene por ahí? ¿Vienen algunas...? Ok, déjame pensar en mí. ¿Qué viene por ahí? Ok, vienen por ahí algunas cosas. Habla tú, Ana. Y estoy como la gente de ¡Tiene una sorpresita! ¡Habla tú, no estás preparado de lo que le voy a ir! Estamos trabajando, este. Habla tú. ¿Ustedes no están listos por lo que vienen? No, embuté. Nada, gracias a Dios que pasó lo de los premios de Músico Urbano, pues tenemos ahora unas oportunidades que están en proceso de desarrollo, unos planes también. El punto es que el conciertólogo pueda expandir el proyecto a otras redes, o sea, a otras, no solamente en las redes sociales, sino pueda estar en diferentes momentos y plataformas a la vez y todo eso. O sea, pienso que lo que ha pasado hasta ahora nos ha atraído bastante. mucho, mucho de todo. Entonces, luego de los premios también ha sido una cosa bien brutal para nosotros. Ha cambiado mucho de los premios para acá. Y pienso que entonces es cuestión de recoger que aprendimos que vamos a seguir mejorando y vamos para el próximo universo. Estamos en esa que lo que viene es... Muchas cosas buenas. Nada, vamos a estar en todos lados. Unas cositas, unas cositas que... en todos lados, para que nos vean en todos lados. Ya está. Ana tiene TikTok. ¡Y ya! ¡Ana tiene TikTok! Espérame esto, loco. Me fui viral en TikTok los otros días. Bailando. ¡Estás loca! No, este, yo me abrí una cuenta de TikTok. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estaba aburrida. Nada, porque estoy de vacaciones. Y dije... Y de momento siempre me dicen no tiene TikTok y siempre he querido hacer un TikTok y no lo he hecho. Entonces cogí y yo dije me voy a abrir un TikTok y lo que empecé fue a publicar las entrevistas de los premios. Y publiqué la entrevista completa que le hice a Jay Wheeler. ¡Y a búsquenla! Tú estabas muriéndote. Tú estabas muriéndote. Eso es otro podcast. Mira, este, la publiqué y la noche que la publiqué tenía como cuatro videos. A ese momento yo tenía seis seguidores que eran mis propios panas y el concierto loco. Entonces era como ¡Ay, tengo TikTok! Y más nada estaba pasando. Al otro día me fui, estaba haciendo compras y de momento entró en el teléfono y yo, mira, tengo una notificación. Entré yo. ¿Qué pasó aquí? Después viral al otro día y ahora tiene como cincuenta y cuánto, cincuenta y mil. Algo de cincuenta y largo y cuatro puntos no sé cuánto mil y cuatrocientos 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 ¿Dónde te siguen? ¿Dónde te siguen? Por favor, en TikTok. ¿Cómo te llamas? Ah, qué chévere. Ana Salgado. Pero pichadera, Ana Salgado y ya. Con Ana Salgado y yo creo que le sale, Ay, Dios mío, pero en Instagram estén bien pendientes que me hicieron una cuenta fake ahí. Y a diatre, pues, esas cosas pasan a las nenas. A las nenas les pasa eso, men, más que a los nenes. Sí. Y si no es de esto de OnlyFan, es de ahora el Bitcoin, que eso también está bien pegado para falsificar las cuentas. A los nenes los cogen y les ponen las cuentas. Todos los nenes hacen Bitcoin, todos. Bueno, bien, gente, gracias en verdad. Son los duros, en verdad me encantó. La pasaron bien. Claro. Pues ya está. Eso queda la segunda parte sin filtro. No vamos a darle, yo la hago. Yo no. Ustedes saben que yo me meto en problemas. Las sillas están ahí, ustedes se sienten. Yo digo, la gente se pica. Oye, diatre, el concierto, el Instagram, YouTube, síganos, que no han subido nada todavía. A nosotros nos pueden seguir, mira, NPTTV, en Instagram, no puedo tener ensayo en Facebook, Spotify, Apple Podcast, no puedo tener ensayo, obviamente aquí en YouTube, si estás viendo esto, pues por lo menos dale like, dale share, coméntame allá abajo qué te pareció la entrevista y suscríbete y dale a la campana. Gracias, 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 que no lo dije al principio a F07 Media y Multisub Media, que son los que hacen esto posible, este set espectacular que ustedes ven. Gracias a esa gente, gracias a todos, nos vemos en otro episodio después de No Puedo Tengo Ensayo. Chequeamos gente, gracias a ti, gracias a ti, gracias a ti. bui! ¡Gracias!